¡Criestales! ¡Claro! Pero doctor Cortes, si me permite Para conseguir todo el poder necesitamos no solo el cristal maestro Sino los otros 25 cristales esclavos de la superficie ¿Cómo piensa conseguirlos si ya no nos quedan fuerzas operativas terrestres? ¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie tendremos que buscar un enemigo Crash, Crash, Crash Me he quedado sin pilas, anda hermanito haz algo útil y traeme una nueva Buenos cangrejos aquí Berbejos, aquí seguimos en una nueva serie Y como podéis ver, Crash Bandicoot 2 Hacía mucho que quería resubir el juego Y está puesto el sonido, ¿verdad? Si es que hasta que me te mueves no se escucha la música Y bueno, básicamente quería resubirlo porque la primera vez que subí este juego La verdad es que no le he metido muchas ganas en explicar cosas Entonces ahora que ya sé algunos trucos más para conseguir gemas Pues lo que voy a hacer es explicar algunas cositas también Y de principio el movimiento que voy a estar utilizando para que no nos parezca raro Porque me parece que la otra vez no lo utilicé Me parece que solamente iba andando y como mucho alguna cosa de estas Pero bueno, básicamente esto es... Lo puedes hacer con círculo con R1 Yo le doy el R1 Entonces, hacéis la dirección que queráis ir Hacéis R1, dejáis de... Dejáis de... Dejáis la dirección O sea, dejáis de presionar el botón de la dirección y le dais al cuadrado Si no lo hacéis así, hacéis esto, ¿vale? Pero si hacéis eso... Bueno, como podéis ver es una forma bastante rápida y sencilla de moverse En este juego Y bueno, los episodios van a ser cortos Pero bueno, no voy a dejar las escenas porque no se escuchan muy bien La verdad es que están un poco mal hechas en estos primeros juegos, ¿no? Entonces no se ven... Ni se ven ni se escuchan muy bien Entonces no voy a... No voy a dejarlas Pero bueno, vamos a ir a... Al primer nivel que hay Los voy a hacer más o menos en orden No los voy a hacer en orden todos Pero más o menos Estos se pueden hacer en orden, pero... Y bueno, básicamente en este nivel Al principio hay que no cogen ninguna caja, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es no coger ninguna caja Porque al final del nivel hay una gema azul Bueno, básicamente yo quería resubir este juego porque... No, pues ya llevaba mucho tiempo sin subir un juego de Crash y... Que mejor que... Alguno de los primeros Eh... Aún tengo pendiente subir el 1 Pero... Bueno, en algún momento lo haré Hay que tener mucho cuidado para no darle a ningún... A ninguna caja Y... Cuidado con no ser niñegos también Porque hay veces que los... Eh... Los echáis a... A cualquier sitio y... Y rompen cajas Entonces... Hay que tener cuidado Bueno, como podéis ver... Si no coges ninguna caja Y bueno, básicamente el movimiento es muy fácil... De... Hacer como lo hago yo Yo lo hago de una forma bastante fácil, eh... Hay formas más... Difíciles, ¿vale? Básicamente... Si sabéis lo... Bueno... Propiamente sabéis lo que es la palabra zigzag, ¿vale? Entonces... Eh... Si hacéis esto... ¿Vale? Cuando saltáis o cuando os movéis... Eh... Conseguís algo más de... Distancia, ¿vale? Pero bueno, aquí... Yo no lo voy a hacer... ¿Vale? Y solamente... Hago lo que he explicado antes... Que es R1 y cuadrado... Lo importante es dejar... La dirección, ¿no? Y... Hay que hacerlo rápido, ¿vale? Es R1... R1 dejas la dirección... Y das al cuadrado... Y... Y deja de... La cosa es que deja de moverse... Y por el... Por la inercia, ¿no? Pues como que... Se sigue moviendo... Y bueno... El... Se puede combinar... Todo... Podéis hacer... Círculo X cuadrado, ¿vale? Para hacer esto... Para hacer saltos más grandes... Hay veces que el juego... Os los rechazará... Y os hará pequeños... Eh... A veces lo hace... Y bueno... A estas alturas... Más o menos... Básicamente... Toda la gente que me esté viendo... Sabrá algo que es el movimiento... Así que no sé por qué... Lo explico... Pero... Por si no lo sabíais... Como se hacía... Pues... Además... Los primeros niveles... Son bastante sencillitos... Después... Hacer... Ciertas cosas... Pues como que se... Se complica, ¿no? Pero bueno... Yo voy a enseñar todos los... Todos los secretos en sí... Porque hay que hacerlo para el 100% del juego... Como podéis estar viendo... Aquí de abajo... Vale... Aquí hay unas... Eh... Hay topos... Vale... En estas zonas... Y... Bueno... Si os bajáis abajo... Pues aparecen... Pero... Si saltáis... Con el... O sea... Básicamente es... Círculo X cuadrado... Tal cual... O sea... Primero el círculo... Después X y después el cuadrado... Intentáis hacerlo un poco más rápido... Y conseguís... Básicamente... Para algunas zonas... Es... Bastante... Recomendable hacer esto... Que es básicamente... Vosotros... Solamente os movéis... R1 y X... Y bueno... Básicamente... Esto lo voy a dejar como capítulo de... Introducción... ¿No? Y ya así... Y ya... Los siguientes... Ya serán más niveles... Pero bueno... Espero que os haya gustado el... El episodio... Y nos vemos en el siguiente... Adiós...